¿Está bien? No, no está aquí. ¿Por qué? ¿Por qué no llamas a su apartamento y le dejas un mensaje? Es tu prima Mari. Déjame entrar. Gracias. Hola, Cos. Hola. Pase a saludar. ¿Está bien? Espero aquí afuera. No, no está bien. ¿Lo viste venir, Mari? Solo un par de minutos, ¿de acuerdo? Qué despreciosa, Cos. Así que este es tu cubil, tu escondite. ¿Sí? Vine a conocerlo. Es tan extraño, tía Connie y yo en la casa. Me siento mejor cuando estoy contigo. ¿Qué sucede, Linda? Estoy muy preocupada por mi padre. No te preocupes. Cuando lo vi al salir de la ambulancia, creí que había muerto. Lo sé, pero él se pondrá bien. No te preocupes, ¿de acuerdo? Recuerdo que hubo una balacera en la casa cuando era niña. Y Al Neri fue con otros guardaespaldas y nos llevó a Tony y a mí. Volverá a repetirse todo. No así, linda. Entonces, ¿por qué te escondo? ¿Va a pasarte algo? No va a pasarme nada, Cuyina. Yo te cuidaré. ¿Puedo quedarme y esconderme contigo, Cos? ¿Cocinarías Noki para todos? Sabes que no se cocina, pero ayudaré. ¿De acuerdo? Sí. Te amo, Cos. Yo también. A cocinar. Abrázame. No, 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 no. Saben, la gente como ustedes, la prensa, la policía, nos dicen mafia. Cosa nuestra. Es una fantasía. Los italoamericanos son un gran pueblo. Nosotros construimos esta ciudad. Tenemos artistas, tenemos a Meushi, quien inventó el teléfono. Tenemos a Don Ameche, que interpretó al que inventó el teléfono. Así que compren un boleto para la rifa. Podrían ganarse un Cadillac. La salchicha está increíble. Tome, pruébala. Vámonos. Bueno, gracias. No, gracias. Estoy bien, amigo. No olvides comprar un boleto para la rifa. Ay, ay, ay. Gracias. Gracias. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Retírense. ¡Ay, ay! ¿Cómo estás, hermano? ¡Ey, hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, yo y Sasa, yo y vente al infierno. ¡Ey! ¿Quién es ese joven? ¿Te conoces? Oye, yo y ¿quién va a ganar el auto, eh? ¿La hormiga? ¡Ey! Ya, tranquilo. Eso es lo que le da a los italos americanos mala fama, ¿no? Un capone como ese. Oye, yo y vente al infierno. Oye, bájate de ese maldito auto. ¿Tiene su boleto? Mira, yo y este es mi boleto para la rica. Venga, mira. La hormiga. ¡Ey! Cárgate de él. Esto es lo que pienso de ti, de la rica. ¡Vente al infierno! ¡Vente de aquí! Ya, ya, cálmate, amigo. Está bien. Está bien. ¡Vente al infierno! ¡Si escapa ese maldito bastardo! ¡Sombre la puerta! ¡Sombre la puerta! ¡Zanza! ¡Vamos!